Sipi Si, si, si A ver acá Soldatos míos Dampato Y luego Pues cuando los pago Cuando me los quieren pagar Se llama guerra de miradas Mi amor, yo también tengo ¿Cómo? Yo también Ahí va viendo Si está bien el enfoque A ver Acá, ahora O solo se baja el celular ahora un poquito Por eso, ¿qué hacemos? Voy a saludar, ¿listo? ¿Qué hacemos? Hola, hola, hola Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido Nosotras somos hormiguitas Tienda regalos de Medellín, Colombia No, no, tengo afán No te iba a decir ¿Para dónde va? Ok, dígame Dígame si usted para dónde va que no me invitó Igualito Póngale ojo, Cris No somos nosotras Los vecinos están embarrandados Y entonces tenemos opción A Escucharlos Opción B No transmitir Escucharlos Opción C Seguirlos escuchando Como cuando Esas son tus opciones Ah, opción de todas las anteriores Listo Chicuelos Claro, salud Pues Hola Ah, no Es que no hay con quién Bueno Hoy en la mañana Hicimos este live Que mi mamá Me humilló Vilmente Porque era un arco iris Y quedó precioso Miren qué cosa tan linda Si, no Ah, no No me parece que quedó lindo Quedó súper hermoso Y Entonces Mi mamá me está haciendo En este live Mira el tiempo Me ha mirado feo Me ha hecho así Cerrado O sea, me ha hecho un montón de cosas groseras Ahora Volteé la imagen Para que la vean Listo Ahora No se ría Apóyeme Vamos a Marcar Un globo Tengo en mis manos Un globo de látex Este es un globo de látex R12 Creo que mi mamá lo infló Un poquito chiquito Será para que a mí no se No No sufra tan No, es para que no empiecen a decir Que está como un aguacate Porque Ah Está aguacate O está aguacate Entonces Vamos a marcar Este globo Tengo en mente Más o menos Lo que quiero Vamos a ver si funciona Si se revienta en el proceso Pues ahí hay otro Si se revienta el otro Ya no infla Ya no más Tengo dos opciones En este momento La segunda La vecina Si no Chao Y pingüín Y listo Ya vamos a marcar Bueno Les queremos contar Que El próximo O sea De este sábado En ocho días Estaremos dictando Talleres En Bogotá En Bogotá Si no se han En Bogotation Si no se han inscrito Los estamos Es mi inglés Invitando Para que vayan Para que se inscriban Para que participen De nuestros talleres Pueden pagar Por Con cualquier tarjeta O sea Que sáquenle la tarjeta A la esposa Esas son las recomendaciones Bendito Y en 15 días Estaremos En Ecuador Nos estamos motivando A todos A que participen Resulta que el taller Uno de los talleres En Bogotá Es de globo ¿No es cierto? Timoteo y Marcado de Globos Ah, ya En el taller De Timoteo y Marcado de Globos Les enseño a marcar Sobre globo látex Y no sé Si esta vez Vamos a llevar Globo metalizado O globo burbuja Ese es uno De los talleres Timoteo y Marcado de Globo Trabajamos letras Timoteo de todo el taller Les enseño delineado Manejo de marcadores De vinilo Y ya al final Marcamos globos Muy bien Valencia dice Que le encanta La relación que tenemos No nos amamos No nos han visto en acción Sigamos Bueno, hágale pues Pero se ve bien Lo bajamos un poquito Pero entonces Solo el celular Ana Entonces vos lo tenés de abajo Y que mi mamá O que hacemos A ver Me dicen si ahí Si supieron El merequetrefe En el que Bombón Dale pues Ya Entonces tengo una solución Ven, ven Ay, bailemos Yo le dije ahora Si me invitan a bailar Hoy salgo Invítenme ¿Puedes usted entonces? No, no Y a las dos Que pereza Conseguimos Parego por allá Ah Hasta le da pereza Salir conmigo Uy, uy, uy No, sí Bueno, vamos a empezar Hoy O sea Yo no tengo gracia Hoy fue mi día Vamos con todo Para los que dicen Que gracias por mi Por la relación Que qué belleza Ahí se dan cuenta Esta relación Vamos a trabajar Ay, Edwin Mire lo que dice Hola Qué alegría Nuevamente Encontrar a semillas Y hormiguitas Ustedes me traicionaron El 14 de marzo ¿Por qué? Estuve de cumpleaños Y yo que espere Y espere Y espere Y es que le hay Hormiguitas ¿Por qué? Para que me cantaran Espere ¿Qué se me pasó? Esto está muy charro A ver, Edwin Espera Yo termino A ver su mensaje Espera A ver, a ver Uy, tú me perdió Bueno, vamos a Mientras le Y es que le hay Hormiguitas Para que me canten Su super canción De cumpleaños Y bailan No hicieron la Y me quedé Como el ternero No vamos a explicar Como todo el ternero El ternero Quedó como Armando Luego en toda la semana No pude agarrarlas Para hacerle La reclamamentación ¿Cómo? Entonces, Ani Para Edwin Que los cumpla Feliz Yo Edwin No se quedó Sin su cantallita Para que no tenga Que seguir reclamando Bueno, me dicen Si se ve Yo veo que se ve Aquí se encuentra Diana Serrano Que se perdió A ver, ¿qué vamos a hacer? Como está trabajando Rosado sobre rosado Se ve poquito Pero ahora Apenas le haga el delineado Que si se lo voy a hacer En negro Entonces se va a ver más En este momento Estoy haciendo Una ovejita ¿Va a hacer las caras A la oveja? No No sé Hilaria Primero fue la arcovina Y ahora es la salida ¿Cómo así? Ah, no es Ya me tira A mí con todo Entonces Le hice el pelito De arriba Ahora estoy haciendo La carita Y ya le estoy sacando Orejita Y orejita Así Orejitas Agachadas ¿Listo? Ahora le voy a hacer El cuerpo Entonces miren Lo que se hace acá Más fácil Buscan con qué hacer Uy, mi mamá está De un fast Buscan con qué hacer La trampita Me dicen si se ve O si lo bajamos más O qué hacen Esa es que se le va a salir El corazón Se ve perfectamente Pues Yo estoy de cumpleaños Dice Mariana Echeverriani ¡Tatatata! ¡Que lo cumpla, Feli! Van a hacer Con un marcador Clarito Como la trampita De qué tan grande Quieren ustedes El cuerpito Pues la barriguita La pancita Cuando eso esté listo Ahí sí se Deciden si la quieren Es cualidad O rellenita de amor Ahí sí se lanzan Con el marcador Van a empezar a preguntar ¿Qué marcador estás usando? Recuerden que los marcadores De vinilo Que nosotros más usamos Es póster marker ¿Listo? Y les recordamos Que en el taller En el que ustedes Van a estar participando Que es con marcado En letra Timoteo y Globos Nosotros les entregamos Los marcadores Como estos marcadores Quedan rayaditos Quedan con la marca del trazo Es muy lindo Que ya que estamos haciendo Una oveja Cuando hagan el trazo Lo pueden hacer En circulitos Entonces queda Como si fuera El mismo pelito O sea Los circulitos Son como si fuera Del pelito ¿Entendido? Entendido Lo voy a acercar Un poquito A ver si se ve Pero es que sí se ve Sí se ven los circulitos Ah bueno Ya saben mejor Sí Sí, sí Claro Bueno Vamos ahora Las manitos Se las voy a hacer ahora Acá hacia adelante Con un corazoncito Y lo que vamos a hacer ahora Es la parte de abajo Otra vez Voy a tomar un marcador Más Delgadito Igual sigo Con marcador Poster marker Número 4 Calculo las paticas Y voy a hacer otra vez Como la especie De nubecitas Pero son los pelitos Ahí Acá voy a traer Yo las paticas Miren ¿Qué les queremos decir? Lo que les queremos decir Es que Motívense Para que vayan A nuestros talleres Porque allá Les vamos a enseñar Cómo deben Posesionar el globo Cómo deben Coger el globo ¿Quién les puede Pegar en el globo? O sea Porque hay marcadores Que no les van a pegar Hay otros marcadores Que sí les van a pegar Hasta acá llevamos la base Solo la base Estos marcadores Se secan muy muy rápido Estoy esperando Que se termine de secar Para hacerle detalles Y el delineado Mientras tanto Vamos a ir avanzando Y vamos a ir trabajando Otras cosas ¿Listo? ¿O qué? Hay como que otras cosas Porque lo vamos a marcar Ah ya ¿Qué es eso? Pues yo quería saber Que otras cosas No, usted sí está Muy imposible hoy Gracias Marta Domínguez A ver Vamos a hacer Un corazón acá Otro acá En este va para En este corazón Va el para Entonces vamos a hacer Así Y así Y ya lo vamos a pulir Ah No tengo el número 6 Tengo el número 4 Bueno Ahí dicen Salud Mi niña es trabajadora Mi hija Renata Está acompañándome a verla Y está feliz Ella tiene 3 años Hola Renata Miren a ustedes Miren que estoy teniendo Cuidado Que no se me vaya a dañar Esta parte Porque apenas La voy a terminar O sea Entonces vamos a ir Trabajando Otras partes Pero Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado ¿Qué pasó? ¿Sabes? Una cosa Solo se te ve la trompa Aquí Me encanta Ojalá tuviera Pues consiga Consiga Es que se me fue el nombre De la de Venezuela Bueno Esto ya se empezó a secar Oiga lo que dice Angélica Chiquito ese Hoy la señora Claudia anda Inso Sí o no Soportable Sí o no Sí o no Sí o no Sí o no Se llama Bruno Es el dueño De la tienda Lo vende Con mucho cariño Y mucho respeto Bueno Dice así Con entonado acento Ah pues Vea que quieren tener Nuestras cositas hermosas En Francia Tienen que llevarnos A nosotros Para que vayan A nosotros Mentira No es sino que pidan Acuérdense Que ya tenemos No nos tiene que llevar Todas partes Recuerden que tenemos Una negociación Con una empresa Que les lleva Desde aquí Hasta la puerta De su casa Con DHL Pero si la llevan Yo creo que no De qué harían O si nos quiere llevar Pues Quién va a pelear Por eso La verdad La verdad Le sale mejor Que nos lleve Porque a ella Le podemos hacer cosas Como así Ella quiere las cositas De nosotros Y nosotros Hacemos cosas Bueno miren Pues que ahí Ya se va viendo Mucho más lindo Con el delineado ¿Sí o no? Entonces Mijitica Arranca Ella quiere ser Nuestra primera Estudora en Francia Ahora que sí está fácil En los envíos ¿No es cierto? Sí señor Me la paso Pensando ¿Cómo se va viendo? Envíos a Nueva Jersey Claro que sí Que entran Todas nuestras Informaciones ¿Por dónde? Por Whatsapp A mi hija Le encanta verla En este momento No puede Porque está haciendo tareas Pero ya hicimos La Virgen de Guadalupe Las adoros de Sopó Cundinamarca De María Para ir a hacer las tareas Y la mantenga Para el video ¿Cómo le parece? Pero ya estoy Mala consejera ¿Cómo vamos? Uy Eso está muy lindo Muy lindo Muy lindo Muy lindo Se ve hermosa Entonces vamos a empezar A poner Dice Ingrid ¿Qué cosa más en Mocha? No sé si eso Se llama pulso O se llama don de Dios Eso se llama El don de Dios Que tiene un pulso Para Laula Mamá Fin de la transmisión Simplemente Entras al link Que hay en la página Y te lleva directamente Al Whatsapp Listo No, pero esto sí está dando ganas De bailar Pensé que ibas a decir Que está dando ganas De ir a marcar un globo De intentarlo ¿Qué precioso o precioso? Si se explota Eso no son penas Para un vaquero Eso se hace otro Solo tengo inflado Dos globitos Si se explota El segundo Chao Hasta ahí llegó Miren Ustedes Nosotros les enseñamos A marcar Les enseñamos Cómo hacen Para que la uvejita Les quede centrada Les enseñamos Les enseñamos Cómo hacen Para que les quede Para que no les quede Así solamente En una parte de arriba Aquí en el cachetico De arriba O les quede muy abajo Para que no les quede torcida Y si les llegara A quedar torcida Les enseñamos a solucionar ¿Cómo la ven? Este es el Decoried De Arline Este es punta pincel Este lo busqué Para hacer unos trazos Más delgaditos Como unas linecitas Acá Ay Gualupe Si hayas que no te veíamos Bueno Vamos a escribir La otra parte Dice que hermoso Que les fascinó Que muchísimas gracias Me gusta mucho Esta opción Porque podemos decorar Los dos A nuestro gusto Y temática Muchas felicidades Desde mí Está muy bonito El flow Me encanta Cuando nos dicen Los miquitas lindas Porque yo me la creo Saludos mis queridas Son miquitas Desde San Juan Del César La Guajira Este Ani que conoce La Guajira Y yo no A qué tristeza O sea La recorrida Pues soy yo Pero ella va a conocer Chile sin mí Será que es el desquite Echa risa Gualupe Gualupe Mira Desde el día Que nos contaste Lo que te pasó Yo siempre te he tenido En mis oraciones La verdad que sí Voy a esperar Que se seque Para hacer el delineado Miren Pero bonita Letra Letra De la que sea Cuántos abecedarios Les hemos enseñado Nosotros Pueden usar Cualquier abecedario Que les enseñamos Uno que ustedes Usen bastante Y usan ese abecedario En una de las palabras En mí Hice Timoteo Y en amor Hice el script básico De lettering O sea Todo Uno puede hacer Revoltura Lo que sea Y se ve súper bonito ¿Listo? Te manda que vamos A la Guajira Que ya no recibe Va Pues cuando toca Toca ¿Cómo? Sí, sí Esteban Y todas esas preguntas Por Whatsapp Ay Ya me dice Que ya le volvieron La insignia Muy bien Ya me hay que haga el reclamo Yo no sé Cómo se hace eso Pero Pero no fuimos nosotros Pues que conce Estoy esperando Que se me seque Esta parte En negro Para poder seguir Delineando Salito Mire A usted le gustaría También aprender A manejar Los marcadores Así Pues tenemos Cuatro talleres En Ecuador Cuatro talleres Vamos a estar En Ambato En Santo Domingo En Quito Y en Guayaquil O sea Qué pilas Mientras esto se seca Entonces ya vamos Vean Les quiero contar Una cosa Tenemos dos globos Ustedes que dicen Que ni marque una sola O que marque otra Y no me mire así Mira la cara ¿Vieron la cara? ¿Vieron? 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 Solo traía esta idea Pues cranece otra Mi amorcito Cranece otra idea Tiene la bomba Tiene los marcadores Yo no lo puedo creer Y nosotros estamos felices Viéndola Yo no lo puedo creer Ustedes que dicen Ustedes que marquen la otra O que ya esto se acabó Y ave maría Y ave maría Y ave maría Lo que le toca ver a uno En esta vida Y ave maría Ni judas Se atrevió a tanto Y quiere que le diga pues Otro Otro Está gritando por aquí Otro Una abejita Una abejita Esa es fácil Una abejita puedo hacer A ver ¿Qué más podría hacer En el otro globo? Otro Otro ¿Qué más quieren que le diga? Ay muchachos Aprovechen Yo sí soy lo máximo Apenas se acabó La cuadro Ya hay que esperar Que se seque bien Que me quede Derecho a los marcadores Que hago en los globo Siempre me queda torcida Jennifer Ustedes toman un taller De nosotros Dios La pilló Por eso necesitan Un panda Un panda Ya Yo creo que yo hice Un dibujo de un panda A vos poja Ya lo hicimos Tenemos un video Donde les hice a vos Así que me parece Es que un conejo de pascua Esa es Ana Esa es Ana Tiene que ser Ana No la está apoyando Otro Una vaca A ver Ale ¿Quién dijo que el miedo Es que no es paisa? Uuuuuh Ella ve un poco cariado Mata a la mamá Patos Bueno Listo ¿Cómo quedó este? Vamos por el otro No lo he querido soltar Esperando que se seque Más para allá Más 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 Listo Vamos a hacer el otro Rapidísimo Es que menos mal Es la mamá Está haciendo Libélula También es Bueno A ver ¿Qué hago? Ay Hace un poquito Libélula ¿Un juego? Pues o sea Hace Un juego Una familia Y con invitado A la fiesta Y todo Haga otro Haga otro No es que Todo lo que ustedes Están pidiendo Se puede hacer Pero solo tengo un globo Entonces ¿Qué hago? O hago el panda O hago la abeja O hago la libélula Díganme Confiamos en ti Pues varios han cortado Con un koala Ah Entonces yo digo Que si usted no quiere Ser un koala Si en estos momentos No nos quiere complacer Con un koala Compláscanos con A Eva Y a A Eva Antes de encontrar Las prendas ¿O qué? Este también se pilló La película Muchachos Estoy hablando De una cosa sencilla Miren que la oveja Que hice fue sencilla Es un koala Y no sale Un koala Y en ese rosadito No sale Entonces Una libélula Una parejita De polanitos Enamorados Ponemela Dice menisa Que ella siempre Nos ve Desde esta En color Igual Lupe Dice que un Miquito Oiga Ustedes que piensan De la vida Pues Sí Libélula Oiga Ustedes se enloquecieron Perrito Necesitaríamos quedarse aquí Para complacer A todas estas Abeja y libélula La libélula Libélula Gritan Y eso fue Grito Entonces Libélula Háganle pues Para que esto no se demore más Eso sí lo voy a hacer Vamos con la Vamos con la libélula Facilito Miren Ojo Aprovechen todo esto Y pueden asistir a nuestros talleres No se Me va a quedar Es una libélulota Ya la de Dios Dependiendo del tamaño del ojo Después les hago el koala Después les hago el unicornio Después les hago oaca Les prometo que les vamos a hacer todo Esta no se llama una libélula Esta se llama La liélula Listo Desde por la mañana ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Y qué es lo que yo digo? Pues tan grave A ver Dígame Oiga que hago unos canguros Por los clavos Esta gente está muy loca ¿Vieron cómo lo está haciendo? ¿Sí ven? Recuerden que estamos trabajando Con marcadores Facilísimo, ¿no? Sí ¿Con qué marcadores? Estamos trabajando con Poster Marker Esa es la madre de la libélula Esa libélula No quedó ya tan grande No quedó tan grande Oye Nos envían estrellitas y todo Que es esta maravilla Cristina Pero ¿sabes por qué me la tengo que gozar? Mirna, muchas gracias por las estrellitas Jennifer, muchas gracias por las estrellitas Espérate ¿Por qué no me tenés que gozar? Yo también tengo como la inquietud ¿Se acuerdan la gozada que ella me pegó? ¿De qué está hablando? María no está María está arriba trabajando ¿De qué está hablando? Madure Mis No, eso sí es mucha la marra ¿Con collar o qué? No, qué bueno sería encontrar marcadores Y se cayeron ¿Qué estás haciendo, mi amor? Dándole toques de colores visos a las alas Ah, ya, 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 ya Ah, yo habría hecho eso súper fácil ¿Se nota? Sí Es que yo quisiera la inteligencia de Ale Mi hija tendría que haber sido ya su mamá Ay, no, 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 no Ella es pero prohibida Porque ella me heredó a mí No, mi amor, eso no se sabe A ver, María, pero primero como la heredadora No, o sea, eso es solo de mí Mío, 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 de mí Oiga, que una pareja del fin es Claro, y no, y también si quiere le hago la historia Cuando se conocen dos Cuando se enamoran Cuando procrean con la familia Bien, y a Ney Estamos trabajando en estos momentos con marcadores Foster market Pero les recordamos que tenemos Que tenemos un video donde les enseñamos y les pusimos muchos marcadores Para que ustedes vean y les enseñamos a trabajar con ellos Y les dijimos, miren, este es para esto, es para esto Busquen un efecto que es buenísimo Para hacer esta sombra que se difumine más y se riegue y quede como con estos efectos Tienen que hacerlo rápido Que el marcador esté húmedo Húmedo, muy, muy húmedo Si ustedes quieren causar ocasiones Otro efecto Tienen que esperar que se seque y pintar O sea, si hacen esto con el marcador húmedo Si lo hacen con el marcador estando seco el fondo Tienen que tener eso en cuenta ¿Listo? Para que después no la vayan a embarrar Pues vean Yo no es por nada Pero analicen a la mamá que tiene Dicen Carol Sosa Padre mío Estudios científicos dicen que la inteligencia de los hijos es de la madre Uy, pero entonces Benjamín va a ser Es una cosa tremenda Sí, señora Está comprobado que el 95% de la genética de los hijos proviene de la mamá O sea, mi amorcito, que usted tiene una inteligencia Vean No, o sea Casi perfecta Benjamín es el P Sí, porque le va de mí Bueno, miren cómo va el asunto ¿Cómo nos va quedando? Muy linda Entonces ya acá vamos a la parte del delineado Lo negrito de los ojos y las antenitas Que mis hijos se van a instalar ¿Qué le vamos? ¿Le escribimos alguna cosa a esto? Llegamos nosotros adicional a los marcadores que llevamos para los talleres Vamos a llevar marcadores para Bogotá Pero y es que Andrea es la que lo distribuye en Bogotá Andrea no tiene marcadores Ah, le voy a preguntar Pregúntale, porfa, para saber qué hacemos Yo, Ani, que usted es por la mamá Ay, está bonita Ella es muchacha, además, seamos sinceras Y ella sabe cómo va a ser cuando llegue a la edad mía Una cosa divina Intensa Estresante Cántale tosa Sigo Oiga, que escriba para el día de la madre ¿De cuál? No, porque esto se vende en estos días y para el día de la madre falta A los marines A los marines dicen Que piten, que piten, que piten ¿Y dónde queda el impulso del papado? Eso fue como un relleno Pero hoy están eso Necesito que se sequen las Los ojos Esto está muy lindo Estoy esperando que se sequen la parte blanquita del todo Para darle el otro toque del ojito Listo Ah, no, no, no Oiga, lo que Guadalupe dice Que el niño de ella, a los 13 años Ya sabía hablar 7 idiomas Eh, no lo vaya a dejar salir a la calle solo Que se lo roban Qué riondera, Guadalupe ¿Te puede decir, Guadalupe? Sí, ya estamos en confianza Dice Ana A leer, hola, mejor Dios bendiga tu creatividad Y me encanta todo lo que hace De sus videos saludos desde Costa Rica Valle Ana, te faltó decir Y bendiciones a tu mamá Que de ella le das la inteligencia Ay, no, pero en serio Ustedes le van a Le van a comer cuento a ella Nosotros aquí lo vendemos en 5 mil pesos ¿Cuánto vendemos un globo de estos? Porque no está inflado con elio ni nada Bueno ¿Qué le escribo por acá? Feliz día Como un rapidín de feliz día Pero con el rapidín No nos gusta mucho O sea, bonito, hermoso Están preguntando ¿Con cuál delineaste el globo? Con poster marker número 4 Miren, todo eso se los enseñamos en los talleres Ustedes aprenden tanto en los talleres Están emocionantes Vamos a ponerle un toque Ángela, gracias Yo también Ay, no, es que está intensísima hoy Bueno, vea lo que voy a hacer Hermosa, sí, ya sabíamos En Bogotá En Bogotá donde conseguimos los marcadores En Hollywood Afiches Hollywood Afiches Que es nuestro distribuidor allá en Bogotá Ah, Ángela Entonces no era pues que me amabas Si lo que le escribiera Te amo al globo Pero como así Ya me perdí Están diciendo que me voy a ir a la liberla Que eres tú Acá empecé a escribir al revés O sea, ustedes Dependiendo de la letra que vayan a usar Los marcadores y todo Ustedes van calculando Ya le va a meter el feliz ¿Listo? En otro tono de naranja He tumbado cosas Por eso les enseñamos Tantos abecedarios Y les decimos que los practiquen Porque miren qué combinaciones Tan hermosas Oíste Donde yo lo hubiera dicho a mi mamá Antes de bajar a hacer este live Es una duda Es una inquietud Donde te hubiera pedido el favor De que me inflara cinco globos Por si las moscas Entonces me pondrías a marcar los cinco globos Es solo una duda Yo creo que sí Yo sí soy querida hombre con usted Vea Para Carol Sosa Y todo este horniguero hermoso Cuando un globo va con helio No se le puede poner Tanto, tanto peso Estos marcadores Son unos marcadores de vinilo Que son aguaitos O sea, eso significa Que es muy líquido Que es muy líquido Que va a llevar mucho peso Que va a volar menos Va a tener menos tiempo de vida Entonces tiene que saber Muy bien manejar el helio Listo ¿Cómo vamos chicos? ¿Cómo nos está quedando? Vea Caterine Dice ¿Cuántos años lleva practicando esas letras? Imagínate Yo tengo así 50 años ¿Pero usted por qué le quiere decir A todo el mundo que yo soy vieja? Vea Francia Francia está desesperada por nosotros No Vamos, ¿qué más vamos a hacer? Pero que las llenas ¿Cómo te vamos? Le sale más fácil Pagarnos los etiquetes Y nosotros a ella le hacemos cosas Es en serio ¿Qué negociaciones las unas? No, ella hace unos A ver, a ver Eso está muy Es que vieja No Ángela, ¿qué pasó? Pues Vieja la cédula No, ustedes a mí sí me tiran muy fregadamente duro en serio Pero yo sí les quiero contar Pues así por encimita Que Ani escribe hermoso, hermoso, hermoso Desde que era muy chiquitita Y yo tengo explicaciones de primaria Donde la felicitaban por su caligrafía Está muy lindo, otro flow O sea que para que incentiven los hijos Si ustedes sienten que los hijos de ustedes Esto les gusta No dejen morir el talento y la creatividad Estamos próximos a sacar talleres presenciales De letra y de marca para niños Para niños Solo para niños Es que no es vieja, está pasadita de años Listo, sigan así Debo esperar que se seque Para hacerle con negrito para que se vea mejor ¿Pone este otro allá? Mientras este se seca A ver, zarandeamos este No, es que estoy usando que este se seque para terminar Vean, están diciendo que muy lindo, muy lindo Doña Croya, cuente cómo empezó usted en ese rubro ¿Por qué empezó en esto? Isabela, vamos a hacer un Voy a programar Yo sé que a nosotros nos queda muy difícil Pero voy a poner hora y fecha Pago por ver Video para que se reúnan Todos, todos, todos Que nos hagan todas esas preguntas que quieren Y nosotros se las vamos a contestar Es que sople, tú que eres tan querida No Tú que eres tan soplona Le vieron cara Y ahora que está desaborecido Y cuál es el pasatiempo de su mamá bella Y es que sabe Como no voy a saber tanta cosa 200 años Déjame madre Hola amiguitas, cumpleaños Alfredita vino por si no hace el live Para que me cante Y no me quede como Edwin Pero a Edwin sí se le cantó Yo como cumplo años No un día Sino Todo el mes Todo el mes Me tienen que A mí Hacer Buya, fiesta Regalos Invitaciones Eso es un voleo Ese mes Que lleguen a la barranca A ver, mira ¿Dónde nos esperamos amanecer? Vámonos para la casa de Rose O nos vamos para la casa de Ana María O vámonos para la casa En Bogotá Oiga, pues Ay, no, mi mamá Porque esa Sí Vámonos para la casa de La otra que está en Bogotá Que está querida No, 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 no No, no, no Ah, pero esto es Hay que dormir con el marido No, no Ah, no, no entiendo No, no entendí Esperen que me perdí Yo acá haciendo esta libelulita Yo acá haciendo unas florecitas Toda inocente Y estas ya ¿Qué pasó? Dios, Isabela Tú eres de las mías Mira lo que dice Isabela No, 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 no Es que como yo no voy a leer Un mensaje de este ¿Qué dice? Sí, perfecto Maravilloso Siempre escuchar sus consejos Y mejorar sus historias Ah, y los chistes de doña Claudia Insuperable ¿Qué quiere decir insuperable? Ajá Mamá Clauera es única Ah, no Es que es en serio Ajá Otra como yo Ya no he criado No, pobrecita Pues ya, este papá No me puede hacer No Ya Pero no estamos diciendo Que Ani es copia suya No, no, no Miren qué belleza Como hace Otra cosa En los talleres Les enseñamos a delinear Para que les quede bien hermoso Es en serio Les enseñamos Para que eso les quede Divino Porque ustedes son Pero vean Es que vean Cómo me quedo a mí Ahí les enseñamos Todos esos tips La mamá es la mejor Nunca camines Ni hacen el día Dios, yo soy La mejor Lleguen a Barranca A vermeja Y llenan donde llegue Listo La verdad es que sí Quedó muy lindo Ana, muéstranos Una ovejita, por favor A ver, chicos Yo muestro esto Me dices Para qué lado lo pongo Más para Eso Y gíralo Más para el otro lado Eso Eso Muy bien Definitivamente Tú hicieres lo máximo Y mi papá Dicen Si hay otra Como yo Tumpa la que es de cartón Vale Es que me hicieron Y rompieron el molde Yo increíble Bueno, chicos Ahí no mostré ninguno Entonces Ahí les dejamos los dos ¿Se ven? Sí, se ven Bueno, chicos Con todo el amor Del mundo Son globos de lácteos Normales Común y con diente Hacerle boquita No a la libélula Nunca me ha gustado Hacerle boquita A la libélula Pero ustedes se la hacen La verdad es que quedó Hermoso 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 Bueno, le recortamos Nuestros talleres En Bogotá Estaremos dentro de ocho días Y en Ecuador Estaremos en quince días Los estamos invitando Para que compartan Con nosotros Muchísimas gracias Y vamos a hablar Con Francia Porque ella va a quedar Con nuestros productos Muy lindo Muy lindo Muy lindo Chao 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 Los queremos mucho Bye 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 Bye